Lo tengo ahora al ministro, hacía varios días que quería hablar con él, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarlo. Lo mismo. Bueno, ayer le voy a preguntar, porque no es lo importante, no es lo esencial, pero para terminar con esto. ¿Estaba Alberto Fernández en el helicóptero? ¿Iba a ir? Porque crearon todo de que el presidente, que yo contaba recién esta acción del diputado provincial, Lucho Bugallo, que dijo que el presidente había huido como rata por tirante. No, claramente, como bien vos decías, fue una verdadera mentira querer generar ese tipo de información. La realidad es que el presidente nunca estuvo en el helicóptero, nunca estuvo en el lugar. Por agenda no pudo participar de la inauguración de lo que es la variante de pergamino. Ahí lo único importante es que terminamos una obra que todos los productores, todos los vecinos de esa zona esperaban con mucha ansiedad. Y esa obra se terminó, como se está terminando toda la autopista de la Ruta 8, más de 160 kilómetros en este gobierno. De los 160 kilómetros, el gobierno anterior solo inauguró 30, a nosotros nos toca terminar estos 130, estamos avanzando en ese sentido. Cuando ellos inauguraron esos 30 kilómetros, lo decía bien ayer el gobernador en este acto, hicieron realmente un anuncio como que habían terminado la autopista. Y es lo que me ha pasado en cada una de las obras y en cada uno de los recorridos, en cada una de las provincias. Encontrarme con muchos carteles, con muchas publicidades, con muchos anuncios y con muy pocas obras terminadas. Y es lo que estamos haciendo y es por una decisión. Acá no se terminan estas obras por ninguna situación fortuita, sino que se terminan porque hay un presidente, un gobierno que decide poner la plata. Que en otros gobiernos se ponían para pagar a los intereses de la deuda en la obra pública, siendo hoy la obra pública una de las palancas de la recuperación de la economía en nuestro país. Sí, y además muchas obras que estaban totalmente paralizadas, ¿no? Bueno, ayer incluso el ex ministro Dietrich, sobre quien, bueno, pesan varias denuncias también, ¿no? Hizo un hilo donde, bueno, se hacen, digamos ellos, los hacedores, como dicen nosotros, hicimos la obra, ustedes las inauguran, ¿no? Bueno, pero cuando yo llegué, los datos son objetivos. Cuando yo llegué había 250 obras de las cuales el 70%, 7 de cada 10 estaban absolutamente paralizadas. Me tocó a mí pagar 35.000 millones de deuda de obras que se habían ejecutado en el gobierno anterior. Hoy tenemos 1.500 obras en todo el país al mismo tiempo, en un año entero, en un año y medio entero de pandemia. Estamos terminando la autopista de la ruta 8, de la ruta 7. Hoy visito con el gobernador la autopista Presidente Perón, que son 80 kilómetros, 12 municipios de Merlo hasta La Plata, una autopista que vamos a terminar, pero no hay ninguna duda de que el modelo del macrismo en todos los niveles, en todas las áreas del gobierno del Estado dejó patas para arriba al Estado y nos toca a nosotros ir ordenándolo y ir generando con estas decisiones claramente cuáles son para nosotros las prioridades. Y las prioridades son las que viene marcando Gustavo el Presidente. Es este gobierno el que terminó con los tarifazos de Macri. Es este gobierno el que le devolvió los remedios gratuitos a los jubilados. Es este gobierno el que cambió ganancias para poder cuidar el bolsillo de cada argentino y de cada argentina. Y es este gobierno el que sigue poniendo en marcha obra pública en todo el país como signo de recuperación. Pensando en el cuidado, pensando en las vacunas, pensando en cómo salimos de esta pandemia, pero también pensando en el día después y en la necesidad de ir poniendo de pie a la Argentina. Sí, ayer incluso se dieron a conocer los datos en el INDEC. Primero, muy importante, la ocupación industrial que está en el 63%, pero además el sector de la construcción, por ejemplo, que es uno de los sectores hoy que está en una recuperación impresionante. Sí, claramente el Presidente tiene muy en claro, muy preciso, que se sale de esta crisis haciendo, que se sale de esta crisis poniendo los recursos. Esta recuperación no la va a realizar el mercado, no va a ser algo natural, va a ser desde la decisión política y desde el Estado. Y no hay dudas de que eso es lo que está pasando en cada rincón de la Argentina, en cada ruta, en cada acueducto, en cada obra hídrica. Le decía, son 1.500 obras que no son solo carteles, son cientos de miles de familias beneficiadas, son cientos de miles de trabajadores, son cientos de miles de empresas que están trabajando, y muchísimas, muchísimas localidades, más de 1.500 municipios en todo el país, sin ninguna discriminación. Ahora, para poder hacer todo eso, por supuesto que es la decisión política, y también dejar en claro cuál es nuestro modelo. Bueno, nuestro modelo es el que venimos planteando todos los días. No es lo mismo tener un sistema científico fuerte que produzca vacunas, como lo está haciendo la Argentina, que tener a las universidades cerradas. No es lo mismo plotear cartelitos en una guardia o en un hospital, como hicieron en el gobierno anterior, que construir hospitales con camas de terapia intensiva. No es lo mismo producir respiradores en la Argentina que abrir las importaciones para que se destruya la pequeña y mediana empresa. Me parece que todo eso la gente lo sabe, están las marcas de los cuatro años del macrismo, están muy frescas, y a nosotros, como le decía, nos toca seguir avanzando en este plan de vacunación, seguir garantizando que vamos a poder pasar esta pandemia como una de las tragedias más difíciles que nos tocó vivir, pero al mismo tiempo que estamos ya pensando en el día después, y que en ese día después, en cómo la Argentina se pone de pie, la obra pública sin duda es una de las locomotoras. El otro día me impactó, que esto también lo quería hablar con usted, Ministro, porque siempre se habla del impenetrable chaqueño, del olvidado y todo lo demás, y usted estuvo inaugurando una red de agua potable en pleno impenetrable chaqueño, que esto es lo que hay que destacar, lo que muchas veces no se cuenta, pero llevar agua potable a esa zona, lo que significa para los habitantes, ¿no? Sí, además poder terminar obras que se habían empezado hace muchos años, esta historia de obras que nunca se terminan. Esa planta que usted menciona, Gustavo, se tendría que haber terminado en el 2017, porque empezó en el 2015. Lo que pasó es que durante cuatro años sacaron, nos corrieron del camino, nos corrieron de la senda, del sendero en el que teníamos, bueno, ahora volvimos a poner el auto en el camino, perdimos cuatro años, y entonces lo que se tendría que haber terminado allá en el impenetrable chaqueño, en el 2017, lo terminamos nosotros ahora. Y vamos a terminar cada obra pública, las que haya empezado el gobierno de Cristina, las que haya empezado el gobierno anterior de Macri, está claro que lo que necesita la Argentina es cerrar una brecha de mucha desigualdad, y esta pandemia también nos pone, me pone a mí como Ministro de Obra Pública en la responsabilidad de que este Ministerio y la Obra Pública sea un gran redistribuidor social, es la obra pública la que puede achicar brechas, llegar con agua y con cloaca donde no la hay, llegar con infraestructura productiva, poder garantizar un acceso igualitario y universal para todos los argentinos. Bueno, en la salida de esta pandemia tenemos que pensar qué Argentina queremos, y en esa Argentina, Argentina siempre salió de estas crisis apostando a la obra pública y a la defensa de la industria nacional, esos son los dos soportes, los dos pilares que tenemos y en los que el gobierno está asentado. Ahora, lo llevo a una reflexión más política, Ministro, que a usted no le escapa, pero digo, es notable cómo en estas últimas semanas se nota, primero en la nueva conducción de la UIA, que ya empezó muy dura, desconociendo datos que ayer el Ministro Culfa se los recordó en la cara a Funes de Rioja, por el otro lado por las patronales del campo, es como que si buscaran cercar al gobierno para evitar este modelo que usted está marcando muy bien de mayor justicia social, de redistribución, de, bueno, algo que se habían olvidado en los últimos años en la Argentina. ¿Usted cree que hay ahí objetivo esto de tratar de cercar al gobierno? Bueno, me parece que en general los sectores del poder, que son quienes organizan a la oposición, no hay ninguna duda de que la oposición está conducida y organizada por los grandes sectores de poder concentrados en la Argentina, bueno, van a trabajar y van a aprovechar cada situación para buscar, digamos, disminuir, reducir la capacidad de gestión, de hacer efectivas las decisiones de este gobierno, ¿no? Y no hay dudas de que responden a otros intereses, y no hay dudas de que en general, cada vez que la Argentina siguió esas prioridades, cada vez que priorizó y cuidó y defendió los sistemas financieros, le fue muy mal a la vida de los argentinos, y eso es lo que nosotros tenemos muy en claro. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener más fuerza como gobierno, poder explicar más nuestras medidas, poder garantizar que todo lo que se está haciendo se ponga en valor, que la militancia, que la dirigencia política también, no estemos en un lugar de comentarista de lo que estamos haciendo, sino que seamos verdaderamente protagonistas de este proceso, que además está a semanas de iniciarse en un proceso electoral, y en ese proceso electoral, por supuesto que va a poder discutirse, bueno, quiénes cuidaron a los argentinos, cómo pudimos garantizar que a cada argentino le llegue un respirador, tengan la atención médica que necesita, y quiénes cuando gobernaron fracasaron. Bueno, hay una oposición que la conduce Mauricio Macri, esa oposición cuando gobernó fue un verdadero fracaso, y la realidad es que lo que viene a prometer es lo mismo que hicieron, pero más rápido. Bueno, nosotros creo, y estoy convencido, el presidente lo marca todos los días, tenemos que estar muy enfocados en estas que son nuestras preocupaciones, y hacernos fuerte ahí, donde la mayoría de los argentinos está parado en la defensa de la vacuna, en la defensa del Estado, empujando la economía para que realmente la Argentina, después de esta pandemia, pueda salir adelante. Bien, ministro, un abrazo, eh. Un abrazo, Gustavo. Hasta luego. Gabriel Gatopodi, ministro de Obras Públicas de la Nación.